Múltiples documentos prehispánicos y cronistas de la época novohispana dan cuenta de un lugar llamado Aztlán, pero hasta la fecha no se sabe su ubicación, incluso no hay consenso sobre si de verdad existió. Sus habitantes eran los aztecas, palabra que significa los que vienen de Aztlán. Las diversas versiones de la historia afirman que Aztlán era un lugar lujoso y encantador, ubicado en un gran lago donde todos eran inmortales y vivían felices entre abundantes recursos. La tierra estaba llena de garzas y otras aves acuáticas, así como pájaros rojos y amarillos donde la gente pescaba en canoas y cuidaba sus jardines flotantes de maíz, pimientos, frijoles, amaranto y tomates. Según el consenso de múltiples fuentes en el año 1 Tecpal, que podría ser entre los años 890 y 1111 del calendario actual, si ya sé qué es exacto, una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli que les prometió una nueva tierra para vivir. ¡Gracias!